que los Estados Unidos, que lamentablemente es una potencia imperial que gravita sobre la política dominicana porque ellos ven estos países como una especie de colonia de ellos, donde ellos tienen inversiones y quieren tener control de la geopolítica por razones geoestratégicas. Y yo decía, por algo que después de esta llamada le voy a decir, adelante señor director, buena, bueno se fue, yo decía, miren, siempre las cosas que tomarla con signo, los gestos, los mensajes cifrados, que no son de manera abierta, la alta política, como dice Carlos Batista Mato, tiene muchas intríngoles, que usted tiene que, como dicen, leer entre líneas, leer entre líneas. ¿Qué resulta? Que cuando la actual embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana vino aquí a la República Dominicana, y préstenle atención a esto, la primera dos visitas que esa señora hizo, la representante del gobierno norteamericano, esa señora, a quien primero visitó como funcionario del gobierno, fue a David Collado, el alcalde de Santo Domingo. Primero que el presidente de la República, porque por eso que yo digo, la alta política hay que verla con gesto, leer entre líneas, leer los mensajes cifrados. Y después de David Collado, al primer político que ella visitó, fue a Luis Abinader. O sea, ya el imperio estaba enviando un mensaje, y yo siempre lo dije aquí en este programa, digo, señores, Estados Unidos no quiere a Danilo ahí, no lo quiere. Y va a luchar y va a hacer todo lo posible para que Danilo no se quede, y le va a dañar todos los planes a Danilo y al PLD. Lo dije siempre. Lo que pasa es que hay galloloquismo, y la gente fanatizada, no entienden eso. ¿No entienden eso? Ellos ponen, porque ustedes deben decir que esa gente que van a las elecciones a votar, eso es parte de un asunto. Aquí quienes ponen los presidentes son los poderes fácticos. Cuando usted ve que esos poderes fácticos se van, ahí, si usted ve que los empresarios, que la iglesia católica, que el imperio norteamericano, apoyan a una gente, ese va a ser el presidente. Y ellos ponen el pueblo a votar por eso, porque ellos tienen los mecanismos. Ellos tienen los medios de comunicación, el control de los medios de comunicación principales. Entonces, ellos todos se unen. Miren, cuando usted ve que, por ejemplo, miren, que incluso puede haber hasta preocupación de tantos empresarios que están integrando el gabinete de Luis Abinader. Hay mucho recargo empresarial, comenzando con la vicepresidenta de la República, que es una empresaria. El propio Luis Abinader es un empresario. El equipo económico está prácticamente integrado por empresarios. Ahí no hay dirigentes políticos, prácticamente. Bueno, Miguel Seara Hatton. Y sobresale, bueno, lo de hoy que nombró, esos son dirigentes del PRM, tanto Toñito Almonte, es un dirigente del PRM, como Antoliano Peralta, es un dirigente del PRM. Pero ese equipo económico, no, no, eso es. Entonces, ¿qué resulta? La mayoría de ese equipo económico, por cierto, de la UCA Mayma. Madden y UCA Mayma. Entonces, oigan lo siguiente. Esos poderes fácticos, por eso es muy difícil que un gobierno aquí, apoyado por esos poderes fácticos, pueda hacer cambios profundos, profundos en el aspecto institucional, profundos en el aspecto de distribución de las riquezas, porque un empresario no se va a auto a destruir. Decía Lenin, las clases no se suicidan. Ninguna clase se va a suicidar. Bien, entonces, hoy queda ratificado con esa llamada y felicitación de Mike Pompeo a Luis Abinader que el imperio norteamericano no quería el PLD en el poder y que su candidato era Luis Abinader. Claramente establecido. Ahí no hay como... Claro, hay que decir que el pueblo también asumió ante tanta inominia, ante tanta corrupción, ante tanto desafuero por parte del gobierno y del PLD, ante tanta diablura, el pueblo asumió la política del cambio y ciertamente había que salir de esa gente. Hasta tal punto que hoy, oigan esto, señores, hay un lío en la Junta Electoral del Distrito que han hecho un desastre ahí. Siempre. Las altas nos cuadran y le... Hay gente que le han quitado diputaciones, le han puesto a otro. Entonces, oigan esto. ¿Por qué ese grupo no puede seguir en el poder? Porque lo ha contaminado todo, lo ha dañado todo. Resulta que el hijo de una diputada del PLD, Cleo Sánchez, Cleotilde Sánchez, que yo la conocí, era regidora cuando yo trabajé en el ayuntamiento de la capital. Lo agarraron falsificando actas y él dijo que sí, oigan esto, qué país este, qué porquería de país ha hecho el PLD. Y dijo que sí, que estaba falsificando en favor de su mamá, que apira a diputado, porque él lo tenía en la Junta de Distrito. Y la Junta Central Electoral dice que no, que no lo va a someter ese tipo. Es un delincuente comprobado y agarrado con la masa en la mano, como se dice. Y la Junta dice que no. señores, y dicen que la gran estafa de estas elecciones fue el Partido Reformista, porque consiguió con la alianza del PRM cuatro senadurías apenas aportó 12.000 votos. Cuatro senadurías. Al PRM le ha ido mal con esas alianzas con el Partido Reformista. Oye, 12.000 votos aportó y consiguió y el PRM le aportó 133.000 votos para cuatro senadurías. Claro, sacaron uno punto y pico y yo creo que ya está eje finales de ese entelequia, de ese negocio de Quique Antun. Igual que el otro negocio de Miguel Vargas Maldonado llamado PRD, eso se fue a la porra y no podía ser de otra manera porque esos dos tipos son el negocio hecho gente en la política. Eso tienen dos entelequias para hacer negocio y bastante bien que le ha ido. miren, yo vi lo que ese Miguel Vargas hizo en la Cancillería. Ojalá, ojalá el nuevo Canciller no tapen eso y publiquen eso para que ustedes vean qué desastre. Cómo ese tipo aumentó la nómina para poner botellas en la Cancillería que se supone que eso debe de ser algo sagrado la Cancillería de un país. Y ese tipo señores aumentó de 40 millones a 300 millones la nómina de la Cancillería cuatro nóminas la no triplicón nómina que tenían 18 gente la metió en ciento y pico de gente cobrando en dólares miles de dólares. O sea, en un país no se puede manejar así, señores. Un país no se puede manejar así. Y ese señor lo está exigiendo Tomás Hernández Alberto que es un dirigente de Centelequia que él dice que tiene constancia que de 400 millones de pesos que le entregaron al PRD de Miguel Vargas él tiene constancia que se gastaron 100 millones y que 350 no se sabe que lo hizo Miguel. Y sale hoy en acento punto con oigan esto que la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral tienen archivado y guardado y han dado a conocer de 21 partidos políticos a auditoría y la auditoría del PLD que manejó 3 mil millones de pesos que no cuadran donde hay todas las irregularidades habidas y por haber y la tienen archivada ¿ustedes creen? O sea miles de millones de pesos como si fueran hojas de de una mata cualquiera como que no tiene doliente tú sabes la cosa en medio de esta pandemia y de esta crisis económica que se avecina que se pueden hacer con los millones que Miguel de Pifarro con esos 3 mil millones del PLD y los otros millones de los partidos políticos porque la mayoría de las auditorías tienen irregularidades todita de los partidos chiquitos esos son otro negocio que este país debe de eliminar pero claro el partidito que te sacan doctor dos mil votos y tienen diputados y tienen de todo y hay que meterlo en el tren gubernamental y darle cartera para que ellos metan un grupo oye este país no puede seguir así si queremos hablar de un real cambio de modelo si no se lo llevo que lo trajo y más ahora que se va a sentir la crisis que va a haber aquí óiganlo bien entre desempleados que perdieron su empleo y trabajadores suspendidos vas a pasar del millón de personas usted se imagina esas personas desempleadas vámonos a la pausa y vamos a hablar un poco de salud con el doctor Peralta que ya está aquí adelante señor director que ya está ¿no? ¿no?